¡Hola! ¡Hola! ¡Uh! ¡El Camino Diario! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Y muy, pero muy, pero muy bienvenidas. ¡Buen lunes! Bendita la luz de tu mirada, mi reina. Y hoy además es el 20 de julio, día del amigo. Tengo tantos amigos. Vos, fundamentalmente, que estás ahí atrás. Con tu bendita mirada y nosotros con nuestro programa hecho desde el alma. ¡Hola! ¡Feliz día del amigo para todos y todas! Bueno, ¿y qué te puedo decir que tengo hoy? Que estoy feliz de dar comienzo a una nueva emisión de Bienvenidas. Y que tengo un programón que te digo que es imperdible. ¡Sí! ¡Absolutamente imperdible! Con los mejores especialistas, como siempre. Y ya mismo paso a comentarte quienes nos acompañan en el día de hoy. ¿Vamos? ¡Dale! Ahí vamos. Se encuentran con nosotros Hermes, que hoy nos enseña los secretos para adaptar los moldes a los distintos cuerpos. Muy interesante tema. También está con nosotros nuestro querido Martín Muñoz, que hoy nos hace un portarretrato con texturas. ¡Precioso! Y también está con nosotros nuestro querido maestro Jorge Rubiche, que hoy nos explica cómo usar pigmentos en polvo para pintar porcelana fría. ¡Lindísimos trabajos todos ponete cómoda! Este es nuestro tiempo de disfrute. Arrancamos con entusiasmo, con alegría. Ponete cómoda, prepárate algo calentito que hace mucho frío. Un té, un café, un mate. ¡Qué rico! El dulce para vos, mi reina. Y arrancamos con el programa. Vamos, sí, vamos. Vamos, bienvenidas. ¡Arriba! ¡Eso! ¡Me gusta! ¡Vamos! Hanome Alta Gama, la máquina de coser doméstica más vendida del mundo entero. Bordadoras, overlocks y collaretas, máquinas electrónicas y computarizadas. Mayor tecnología y calidad por dentro y por fuera. Hanome Alta Gama, excelencia japonesa para vos. No te equivoques. Hanome Alta Gama, máquinas para toda la vida. Bienvenidas presenta el libro de oro de la moldería de Hermenegildo Sampar. Un curso completo de moldería y corte de prendas de vestir. Más de 300 croquis y dibujos explicados paso a paso para una fácil comprensión y realización. Es el libro de oro de Hermes, una obra única. Pedilo en bienvenidas.com Bueno, y aquí estamos con Hermen. Buen día, Norma. Buen día. Feliz día de mi amigo. Feliz día de mi amigo. Por eso, fíjate que el uniforme internacional de los quirófanos es verde. Porque dicen que la sangre no se ve tan roja ni tan impresionante. Sí, sí es cierto. Como si fuera en blanco, digamos, el uniforme. Si se ve como más amarronada. Por eso se usa en los quirófanos. En los quirófanos. ¿Y hoy qué enseñamos? Hoy vamos a enseñar cómo adaptar los moldes para la gente de espaldas cargadas. ¿Viste? De personas que son muy jorobaditas. Un poquito más dobladitas. Claro, más dobladas. Que no son erguidas. Claro, tenemos que ver cómo transformar ese molde. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo en estas clases? ¿No es cierto? Cómo transformar cuando hay mucho busto, cuando hay cola grande, cuando hay, en este caso, la espalda muy encorvada. Perfecto. Buenísimo. Viene bien. Gracias. Escuchamos. Aparte, hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que por el tipo de trabajo que hacemos, ¿no es cierto?, por las computadoras, estamos mucho sobre los escritorios trabajando, es muy común hoy el cuerpo más cargado de espalda. Entonces, si yo no le doy esa diferencia, la prenda se va a ir para atrás y realmente va a tener un inconveniente de postura, digamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar dos medidas. Primero yo digo, si tenemos a una persona cargada de espalda, tomarle el largo de espalda encorvado, como está. Ah, y si esa encorvada que tiene la espalda, ¿no es cierto?, es postural, después le decimos que se pare derecho y le volvemos a tomar otra medida. Hay gente que no se puede parar derecha porque ya tiene un problema, ¿no es cierto?, de columna. Y bueno, en ese caso, medio como que hay que ir inventándolo. Pero sería lo mismo, pero tratar de imaginarlo derecho. Es decir, seguramente si yo le tomo un largo de espalda a la persona que está encorvada, voy a tener una medida mayor y cuando se endereza, una medida menor. Con la medida menor, es decir, cuando está parado derechito, ¿no es cierto?, aunque le cueste un poco de trabajo, con esa medida yo voy a empezar con el cuerpo base y lo voy a dibujar como ya sabemos, de la misma forma que ya sabemos. Entonces dibujo el cuerpito base, la espalda, con la medida irreal, digamos. Y sobre esa medida voy a trabajar las líneas del delantero, primero. Entonces, ¿cómo hacemos? La bajadita de dos centímetros que nosotros conocemos, que se hace en la línea de hombro, la bajada de dos centímetros. Fíjense que eso es para un cuerpo estándar, donde hay un poquitito más de caída en la espalda con respecto al delantero, con esos dos centímetros es suficiente. Entonces, ¿se acuerdan que tomábamos el punto este que bajaba acá, el punto este baja aquí? Y teníamos que tomar, como generalmente la persona encorvada también va a tener un ancho de espalda mayor, porque la espalda justamente toma esa forma como redondeada, ¿no es cierto? Entonces, el ancho de espalda también se va a ir un poquitito hacia afuera. Eso recuerden que era lo que nos estaba pidiendo, a gritos, hacer una pinzita de hombro. Entonces, pero igual, ya se los enseñé en la clase pasada, yo tomaba esta medida, 21 centímetros menos uno y medio, que sería 19 y medio. Fíjense dónde cae el delantero. El delantero tiene mucha mayor cavadura con respecto a la espalda, ahí tendríamos la sisa del delantero. Fíjense, ya no es un centímetro como en el molde clásico tradicional, sino a veces son dos o tres centímetros, depende de la curvatura que tenga esa espalda. Y la bajada es siempre la medida horizontal más esos dos centímetros, o sea que tenemos seis y medio más dos, ocho y medio tomados desde este punto, ocho centímetros y medio, y ahí tengo un cuerpo estándar. Esto es bien redondito, como si lo dibujara con compás. Por supuesto que para acá abajo después viene, ¿no es cierto?, la terminación del molde hasta la cintura, hacia abajo. Pero antes de hacer la corrección, antes de hacer la corrección, vamos a buscar el punto de axila. ¿Se acuerdan? Esto es un repaso. Tomábamos la medida de la espalda en línea recta, yo tengo acá 25 centímetros. Formulita, menos 6 centímetros, 19. Por 2, 38. Esta sisa está en concordancia con un brazo ajustado de 38 centímetros. Si el brazo es mayor o menor, subo o bajo el puntito de axila. ¿Está? Una vez que yo determino el punto de axila, ya lo tengo como definido al cuerpo, también me voy a fijar, entonces voy a ver, vamos a suponer que yo empecé acá con un largo de espalda, ¿no es cierto?, que tenía, a ver, 43 centímetros. Vamos a suponer que encorvada esa espalda tiene 45. Es decir, que entonces yo tendría que darle, acá en la parte de arriba, 2 centímetros más. Lo voy a hacer en negro para que se vea. Fíjense, esto y esto. Ahí es donde me quedaría la espalda. Lo voy a hacer con regla, esto, para que se vea mejor. Eso es lo que requiere la espalda de esta persona, ¿no es cierto? Pero fíjense que si yo agrego en la espalda, también se lo tengo que quitar al delantero. O sea que 2 centímetros de acá, yo le voy a quitar al delantero 2 centímetros. Y fíjense que ya ahora, ya no voy a tener los 2 centímetros tradicionales, sino que voy a tener esto y 2 centímetros la bajada del cuellito. Al subir 2 centímetros en la espalda y al bajar 2 centímetros en el delantero, ahora por ahí tengo 6 centímetros de diferencia. Entonces fíjense, pero es muy importante, atención con esto, que cuando yo dibuje la manga, no voy a trabajar con esta sisa chiquita porque me va a quedar una manga angosta. Tengo que trabajar con la sisa original, que era la que está en la línea roja, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo planteamos la manga? Es la medida en línea recta del delantero, menos 1, y la altura que me da el ancho de la manga, y la medida del trasero, las dos terceras partes, a ver cuánto me daba. Teníamos 24, 25 y medio, serían 8 y medio, 17, tengo 17 centímetros la medida de la manga. Pero atención, cuando yo dibujo esta manga, ya la voy a dibujar en forma tradicional, tengo que tener en cuenta el aplomo de esa manga. Entonces cuando yo pruebo esa manga, según si el cuerpo está echado, si está echado hacia atrás, el brazo se me viene hacia adelante, si está echado hacia adelante, los brazos se van hacia atrás. Entonces tengo que tener cuidado, porque eso se maneja, generalmente se prueba la manga y se hace una marquita. ¿Está? ¿Dónde está? Si yo estoy echado hacia acá, los brazos se van hacia atrás. Y eso se gradúa a norma con el embebido de la máquina. Con hacer un buen embebido. Cuanto más adelante yo llevo el embebido, la manga se va para atrás. Si el embebido lo llevo hacia atrás, la manga se me va para adelante. Entonces tengo que ir logrando. ¿Vieron que los astres toman la manga así, cuando cosen con la jalone, por supuesto? Eso para tomar la medida, pero cuando la van a probar, ponen el brazo así, miran la manga, que tiene que coincidir con esa marquita que se hizo. Porque eso habla de la promo que tenga el cuerpo. ¿Está? Bueno, gracias, Hermes. No, por favor. Ahora seguimos con Martín Muñoz y un portarretratos lindísimo. Globos Tuki, productos para toda ocasión. Nos preocupamos para que logres tus proyectos según tus deseos. La más amplia variedad de globos nacionales e importados, diversidad de medidas en látex y metalizados, lisos e impresos. Desde 1964, productos de calidad y excelencia. Con las licencias de Winnie Pooh, princesas, mica y películas y series, Globos Tuki. Fabricamos los globos que a vos te gustan. www.globostuki.com.ar Suprabón Transparente Presenta Martín Muñoz y Suprabón Transparente Ideas que pegan Bueno, y aquí estamos con Martín Muñoz. Muy buen día. Feliz día, Normita. Feliz día, Martín. Feliz día y feliz día para todos los bombonazos, todos esos amigos que tenemos en el Facebook, en todos lados, que siempre se ven, son lindas. Sí, por suerte, sí, cada vez más. Y nos queremos a todos, así que feliz día a todos. A todas, a todas. Exacto. Feliz día. Que la pasen lindísimo. Y bueno, nos vamos a poner a trabajar. Para el día del amigo nos vamos a poner a trabajar. Algo que se puede regalar. Tal cual, algo que se puede regalar. Y si lo queremos para nosotros, también está bueno poner la foto de nuestros amigos, o toda esa foto en conjunto. En conjunto. En el portarretratos. Claro que sí. Lindísimo. ¿Con qué está hecho? Mirá, es un portarretratos que lo hicimos, obviamente con una base de portarretratos, porque a veces podemos tener alguna base que la queremos reciclar, o bueno, no necesariamente tenemos que ir a comprar una. Y lo vamos a hacer con Hotmail y con pintable de Suprabón. Ah, perfecto. Rapidísimo. Rapidísimo, mirá, de una manera rapidísima. Lindísimo, te escuchamos. Gracias, Durmita. Y así es, como recién decíamos con Normita, entonces vamos a hacer un súper portarretrato fácil, no, facilísimo, lo más rápido para hacerlo. Y aparte queda súper lindo, con una textura más que novedosa. Mirá, te voy a contar cómo. Lo primero que vamos a necesitar, obviamente, va a ser un portarretratos, que como bien decíamos recién, lo podés reciclar o podés ir a buscar alguno. Vamos a retirar la parte de atrás y vamos a trabajar con la parte visible. Bien, entonces, una vez que tenemos ya el portarretratos puesto acá, vamos a trabajar con la pistola y el Hotmail de Suprabón. Ultra transparente. Fíjate, una vez que está bien caliente, vamos a hacer esto muy rápido y muy por arriba. Fíjate a la altura que yo estoy trabajando. Bien, cosa que te queden todos como hilitos. Bien, todo trabajado bien por arriba del portarretrato. Esto es lo que le va a dar una de las partes de la textura. Entonces, una vez que hiciste esto, vas a esperar un poquito que empiece a trabajar y vamos a trabajar entonces ya con el pintable de Suprabón. Entonces, una vez que ya tenemos el pintable de Suprabón y tenemos armadito la primera parte, que es el Hotmail, vamos a empezar a trabajar ahora como ponceando, un poquito con una esponja vieja y el pintable. Lo primero que vamos a hacer es colocar un poco de cantidad así o lo pueden colocar también sobre la esponja. Y vamos a empezar a poncear y desparramar. Muy, pero muy fácil. Es muy fácil y muy rápido. Tienen que colocar una pequeña cantidad y después vamos a ir ponceando así por todos lados. De hecho, vamos retirando el excedente y seguimos ponceando por otra de las partes. Entonces, con este ponceo lo que vamos a lograr, con este ponceado lo que vamos a lograr es otra de las texturas. Esto así lo vamos a trabajar absolutamente en todo el marquito. Lo vamos a dejar secar. ¿Cuánto? Hasta que ustedes vean que está seca bien la parte del pintable. Más que nada, ven como el que yo tengo acá, esto ya está todo seco, está seco el pintable. Entonces, una vez que hicimos esto, que aproximadamente lo pueden dejar dos o tres horitas, nada más que eso, si hay un poco de humedad, un poquito más, colocamos un papel debajo y ahora, mirá qué rápido. Más rápido, imposible. Y ahora vamos a trabajar. Podés trabajar con algún acrílico que vos tengas, con lacas vitrales, con un montón de cosas. Yo te lo hago más rápido, más fácil. Voy a agarrar un aerosol y con el aerosol lo que vamos a hacer es empezar a colorear. De esta manera, en este caso, color plata, como el que yo tengo terminado. Y eso es todo, nada más que eso. Es muy, pero muy fácil. Le das un par de manitos con el aerosol, lo vas a dejar que se seque y lográs esta textura más que interesante. Es súper rápido, Normita. Mirá, lo podemos hacer en cuánto? En cinco o diez minutos tenemos un montón. De hecho, si te conseguís uno de estos marquitos chiquititos para regalar el día del amigo, quedás bárbaro. Y si no, lo que vas a hacer, obviamente, es conseguir alguno más grande, el que vos tengas en casa, y lo vas a trabajar de esta manera. Acordate, entonces, vamos a trabajar con la pistola de Suprabom, con la pistola, con el Hotmail ultra transparente y con el pintable. Con eso nada más y la esponjita, Normita, vas a trabajar. Y es más que rápido. Es muy, pero muy rápido, muy fácil. Queda lindísimo. Y queda muy lindo, porque es una textura súper distinta a la que estamos acostumbrados a trabajar. Muchas veces se trabaja con algún tipo de pasta y después se pone un arredo o algo para estas texturas. Bueno, la podemos lograr de esta manera. Buenísimo, buenísimo. Es tan carísimo los portarretratos. Por eso te digo, inclusive a veces uno se cansa. Como no entra nada de afuera también, entonces todo peor, más caro todavía. A disfrutarlo. A disfrutarlo. Normita. No, por favor, un beso. Ya salió el número 2 de Crochet Deco con las mejores ideas para el hogar. Todo con diagrama y explicaciones paso a paso. Banquito de almohadones, lámpara tejida, puff de motivos y mucho más. Crochet Deco de bienvenidas. Imperdible. Flavor. Esencias y colorantes para repostería y porcelana fría. Visítenos en www.flavor.com.ar Bueno, y aquí estamos con el maestro Jorge Rubiche. ¿Qué tal, Norma? ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Bien? Bien, feliz día del amigo. Igualmente, ¿eh? Que pases lindo. Gracias. Junto con todos los amigos que tenemos acá. Exactamente. Somos un vagón de amigos. Somos un montón de amigos. Un regimiento. Tal cual. Más toda la cantidad de millones que tenemos ahí atrás. Exactamente. Bueno, ¿arrancamos? ¿Querés? Arrancamos, Jorge. Sí, sí, sí. Permita que es interesante, ¿sí? Escuchamos. Bueno, yo les quiero explicar hoy cómo se utilizan los pigmentos en polvo para pintar, en este caso, modelado en porcelana. Nosotros tenemos que saber qué tenemos pigmentos para pintar flores, que generalmente los usamos para las flores, pero también sirven para pintar los modelados. Para las personas que no están muy cancheras con el acrílico o con los pinceles, vamos a enseñar cómo se pinta hoy un modelado. Yo traje acá ya un modelado listo y seco. Ustedes necesitan, como primera medida, tener el modelado terminado, listo y bien seco. Pinceles de cerda blanda, pueden ser los angulares, pueden ser chatos, pueden ser lengua de gato, los que les quede más cómodo. Porque vamos a aplicar los pigmentos por fricción. En este caso, yo utilicé los colores rosados en este modelado. Hay rosados en el tono de la trompita, hay rosados en el pelo, fundamentalmente predomina el rosa. Entonces, lo que voy a hacer es, con un pincel voy a tomar, yo voy a usar un color rosa de flavor, el rosa se llama así, rosa, no tiene ningún otro nombre. Es un color bastante intenso. Para este pigmento, que por ahí los que no están muy duchos en el uso de los pigmentos, tienen que pintarlo, vamos a utilizar un tono más bajo, acá lo vamos a ver, un tono más bajo, para que el pigmento rosa, que es muy intenso, no manche. Esto es válido para todos los pigmentos. Entonces, yo voy a colocarlo acá, para que ustedes lo puedan ver bien. Y vamos a pintar por frotación, voy a colocar, fíjense que es un pigmento muy suave. Siempre es conveniente, para tener un mordiente del pigmento, utilizar barniz mate en aerosol. Eso lo que hace es, le da una capa de mordiente y el pigmento va a quedar muchísimo mejor. Ahora voy a ir directamente con el mismo pincel sobre el pigmento rosa. Ustedes fíjense que es un pigmento muy fuerte, pero que con el color que puse debajo, lo atenúa y queda como si fuera un maquillaje. Voy a colocar también sobre el párpado. Directamente voy a colocar, fíjense, siempre por fricción. Y en todas las zonas donde se hunde la masa, que hay hendiduras trabajadas por las herramientas, yo voy a colocar el pigmento rosa. Ahora voy a embeber bien el pincel en el polvo rosa y voy a trabajar lo que son las hendiduras de los mechoncitos de cabello. Fíjense ahí. Como este tono rosa del cabello es intenso, el tono rosa de polvo que voy a utilizar no lo va a manchar porque va a acompañar en un tono más oscuro que el que yo utilicé en el color de la masa. Entonces, ahora voy a venir a cambiar el color que voy a utilizar porque el cuerpito es un color beige, entonces yo voy a utilizar un tono terracota. Vengo con el color terracota que es un marrón medio rojizo y lo que voy a hacer es utilizar este pigmento en todas las hendiduras que tiene el cuerpo. Entre los deditos coloco el pincel y por frotación comienzo a trabajar ahí. Fíjense, yo lo voy a hacer rápido. Entonces nosotros nos evitamos de trabajar con acrílicos para dar profundidades para las personas que no saben pintar. Esto es fantástico. Si nosotros nos equivocamos con un trapito húmedo lo que podemos hacer es retirar directamente, dejar secar y se acabó el problema. Acá voy a volver ahora al rosa sobre los deditos, un poquito, para dar un poquito de rubor. Ahí. Y fíjense, vuelvo a los deditos que están acá. Si quiero puedo dar más intensidad repitiendo muchas veces. La pincelada hasta conseguir el tono que yo necesito o que me gustaría que tuviera la pieza. Dejo el marrón, tomo el rosa y hago un poquito sobre lo que serían las gorduritas de los dedos. Ahí. Un poquito también de rosa en estos pliegues y sobre el rosa un poquitito del marrón. Ustedes tienen que ir jugando con estos pigmentos. Son muy espectaculares. Nos permiten hacer mezcla. Nos permite mezclar entre sí, buscar medios tonos. Fíjense, en la orejita voy a hacer lo mismo. Coloco. Vamos a dejarlo acá. Voy a colocar ahí. Y ponemos en todo lo que son los pliegues y fíjense cómo enseguida viene y da una sombra. Y nos está marcando los pliegues característicos que yo le di, en este caso, a su orejita. Ahí se ve bien. Puedo mezclar el rosa con el marrón y voy a venir inclusive a las partes de atrás porque generalmente todos pintamos las partes que creemos que solamente se ven, que son las de adelante de la pieza. Pero la gente, cuando observa una obra, la quiere ver de todos lados. En la unión de cada una de las piezas, lo que hago es la sombra proyectada, que hace la patita sobre el cuerpo. Y ahí yo voy a dar sombra bastante intensa. Voy a mojar el pincel en el polvo y doy sobra muy intensa. Limpiamos el pincel sobre una servilleta de papel, descargamos y volvemos a pasar en esa zona. Descargamos ahí y venimos aquí, que es la zona de unión de la patita con la pierna. Todo el trabajo es exactamente lo mismo. Nosotros nos vamos a detener cada tanto y vamos a observar en qué lugares les faltaría o deberíamos reforzar el color para obtener así el volumen que ya tiene la pieza en el modelado. Precioso, hermoso. Porque lo que hacemos es resaltar los volúmenes que hicimos en el modelado con los colores. Hermoso, gracias Jorge. Nos vemos. Chau, hasta pronto. Bueno, y hemos llegado al final del programa del día de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Creo que todo lo que hemos hecho son cosas accesibles, posibles, lindas. Cualquier cosa ya sabés. Nos podemos conectar a través de Facebook. Aquí estamos para responderte. Gracias por solicitar tanto las revistas. Espero que también las estén utilizando. Es vuestra herramienta de trabajo y las hacemos realmente con muchísimo amor. Bueno, me despido con un enorme y fuerte beso y abrazo. Tenemos que dedicar nuestro tiempo a los partidos políticos, así que tenemos que hacer todo así, lamentablemente. Será hasta mañana, si Dios quiere, a 8 y media en punto. Y también disfrutad de este día único, maravilloso e irrepetible. Chau, las adoro. Chau, hasta mañana.